No, en volumen y en definición hago lo mismo, 40 a una hora de caminata y si hice 10.000 pasos al día no hago nada, o sea, hago solamente musculación, pasa que en volumen como estás más de energía tenés que enfocarte mucho en ganar fuerza, porque capaz en definición tu entrenador te puede hacer hacer más reps, por lo tanto tenés que cargar peso y por eso es importante hacer una fase de fuerza. No les conté que adopté dos gatitos, son dos hermanitas, no se separan. Los costados de lutos, abducciones en máquina, polea o con bandas de resistencia. Cualquiera. Sí, son muy lindos, se llaman Mora y Luna, le puso mi primita ese nombre. Bueno, ¿pongo el canal de distribución en Instagram o no? O no, todavía, tipo espero ponerle foto. Que tenga un diente de brackets. Pasa que yo tuve muchos problemas con mis dientes. Tengo un diente que se me rompió, pero yo me caí. Yo tengo... Yo antes era re acomplejada con mis dientes y los brackets se me salgó. Pasa que era muy caro pagarse brackets. Entonces, a mí no me podían pagar los brackets. Por lo tanto, sufrí acomplejada toda la secundaria. O sea, yo casi... O sea, yo sorreía y me tapaba la boca. Entonces, una vez que empecé a ganar dinero, dije, bueno, fue, me pago yo los brackets y bueno, y fue cuando me puse los brackets. Y estoy hace... Yo pude cumplir dos años con los brackets. Gracias. Bueno, sí, me re complejó. Y creo que eso... Yo sufría, o sea, yo lloraba por... O sea, yo decía, quiero hacerme brackets. Quiero ponerme brackets. Porque la gente se quejaba de los brackets y yo quiero ponerme brackets. Y era carísimo en ese momento. Mi mamá me decía... No sé si me inventaba excusas porque no tenía para pagarme. ¿Cuánto de bici? Yo sé que el cardio vas a quemar gracia por cuánto tiempo hagas. Si haces HIIT, que es entrenamiento intenso, vas a necesitar ponerle 20 minutos. Pero si es LIS, que es caminata, todo lo que sea un poquito más tranqui, vas a tener que hacer 40, una hora. ¿Sabés que ya voy dos años en el gym y recién hace seis meses comencé a ver resultados? Le pasa a la mayoría de la gente eso. Porque los primeros años haces, o sea, haces cosas sin saber, ¿no? Y una vez que te empiezas a informar o consigues una persona que te informe, imagínense, empecé a ver cambios. Pero... Pero nada de eso. Estoy buscando a qué foto le voy a poner en el grupo. Muy normal eso. Yo siempre muestro mis fotos porque... Porque siempre que muestro el antes... Yo era muy complejada, no me sacaba fotos porque era muy flaca. Y siempre que muestro el antes... Me dicen como que estaba bien. Estaba entrenada hace más de un año en ese momento y tenía los brazos súper flaquitos. A ver, esperen, les voy a mostrar el video. No, hacía tren superior, o sea, yo... Esto era hueso. Hueso, 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 hueso. No, voy a tener que consumir todos los días porque la creatina funciona con acumulación. Mi merienda típica en el día a día... A ver si encuentro fotos. Son siempre los panqueques. Panqueques en todos lados. Dulce, salado. Siempre. Delflexo, recrabil. Delflexo, te voy a entrar. No. Muy buen gimnasio delflexo. A veces me da ganas de volver, pero... Hace mucho calor en ese entonces. Está bien entrenar tres veces parte de abajo y dos días parte de arriba. Así está perfecto. Yo llevo hace como cuatro años en el gimnasio. Hace dos, dos, dos años y medio entrenando posta. Porque antes era como que... Tengo hace un año y medio por ahí. Bueno, voy a abrir el canal de difusión. Estoy buscando fotos. Por eso es como que estoy mirando acá. Ahora estoy mantenimiento. Ahora estoy iniciando una definición. Digo iniciando porque todavía no la estoy siguiendo a pie la letra. O sea, como que estoy procesándola. ¿Se me entiende? ¿Qué foto le pongo al canal? Voy a poner Glow Kids porque como que si le pongo Vicky no me gusta. Ahí está. Listo. Ahora digo compartir o reenviar. No. Acá pongo enlace del canal. Enviar enlace por WhatsApp. Compartir me ha estado copiar enlace. Tenés una cintura increíble. Está barato porque... Espere. Tengo alergia. Porque el Viva está como 30 y algo. Y el que yo voy está 23. Así que está... No sé cuánto estará, pero... Estaba muy barato cuando yo pregunte. Este año. Hace un mes empecé la dieta de volumen y me siento un toque más grande que hacer el psicológico. Hace un mes. Si es un volumen tipo controlado. No, está bien. No es psicológico. O sea, ¿grande en qué sentido? ¿Grande de musculoso o no? Bueno, voy a subir el canal. ¿Cuál fue? 23.000. Yo pago 3.000. Este revuelo de ventaja es vivir en un poquito. Y yo también no vivo en un pueblo. Vivo en Chaco, en una ciudad. Pero... Resistencia. Pero yo voy porque me gusta mucho el ambiente que hay ahí. Igual me queda bastante lejos. Tendría que cambiar. El Mega Gym. Está en la esquina de 9 Julio. Seguro del Flex, digamos. Si yo hablara del Mega Gym, me cancela. ¿Qué pasó con el Mega Gym? El Mega Gym, viste que antes estaba en otra location. En otra ubicación. Que estaba ahí en una cuadra antes. Ese establecimiento, ese lugar. Es mío. De mi familia. El hijo de puta del dueño del Mega. No le pagaba hace como dos meses. O sea, trazaba las cuotas. Que fue en pandemia esto. Y en ese momento, todo lo que es del alquiler. Es la plata que le damos. O sea, que tiene mi abuelo. En ese momento. Mi abuelo es una persona que no te va a reclamar nada. Le pagaban. O sea, imaginen cómo le pagaban la cuota del... De un lugar céntrico. Pues estaba el 9 de julio y el gigante, el local. Le pagaban con mercadería. Bueno. Le sigue rescrachando, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Está bien. Bueno, fue un hijo de puta. Jamás iría en medio de así. Venga, ¿sí? Así estamos. Venga. Se llama. Bueno, está ahí a una cuadra. Bueno, y bueno. Encima, después cuando tipo lo echamos, no se quería ir. Y rompió el local. Todo mal. Enlace de WAP. No, canal de WAP le pongo. Che, no sé por qué... Bueno, voy a crear el grupo, pero únanse. No, acá va el canal. Y acá va Enlace WAP. Enlace WAP. Enlace WAP. Ahora quería estar en el local y ahora se ha alquilado. Ya no hago dietas como bastante mal. No tomo casi agua, suplementos menos. Igual noto cambios. Y son las privilegiadas. A mí me pasa lo mismo. Ya hay veces que estoy comiendo re mal. Y... Agua no estoy tomando, básicamente.